Bueno, ¿quién pierde? Porque ya sabemos que el ganón de este perdón que le da la Auditoría Superior de la Federación al exgobierno del Güero Velasco por cientos de millones de pesos, ¿no pierde también Morena, el gobierno, cuando la Auditoría Superior de la Federación le perdona estos presuntos desvíos al exgobernador, el Güero Velasco, cuando tantos chapanecos están pidiendo juicio político contra Manuel Velasco? Vicente, desde mi punto de vista, efectivamente hay una afectación al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, con el asunto de Manuel Velasco Cuello, porque hay que recordarle a tu auditorio que el Partido Verde Ecologista hizo alianza ya en algunos procesos electorales con Morena, y obviamente que en el momento que hay una alianza política electoral, una coalición, ya existe un compromiso y un acuerdo entre ambos partidos políticos, ya hay intereses entre ese partido, del Partido Verde Ecologista y Morena, y es decir, hay intereses, se traducen intereses del actor político que es Manuel Velasco Cuello, con el actor político que es el presidente de la República. Sí hay una afectación, Vicente, creo que no abuna en nada, y creo que el combate a la corrupción no debe ser selectivo, debe ser un combate a la corrupción en igualdad para todos, sean priistas, panistas, del Verde Ecologista, de Morena, del PT o del PES, de cualquier partido. Oye, Efraín.